¿Qué es la tecnología? Las aulas inteligentes, pero ¿cómo hacer que los maestros lo apliquen? Y AMCO a lo largo de los años va avanzando conforme la tecnología lo va demandando, siempre ha estado muy al pendiente de los maestros, muy al pendiente de las programaciones de ellos para que pueda ser aplicable. Este programa, bueno, pues no les queda duda de que es algo muy propositivo para nosotros los colegios, que realmente va a generar un cambio en la educación, porque si el maestro sabe cómo aplicar la tecnología, el conocimiento va a llegar al niño. Es el comentario que quería decir.